La Secretaría de Medio Ambiente del municipio de Granada está muy interesada en conservar el río Ariari y sus playas en perfectas condiciones. Es por esto que dan recomendaciones a todos los visitantes. Bueno, queridos amigos granadinos, no olviden que en esta época de verano acostumbramos a hacer nuestros paseos al río. Algunos hacemos paseo de olla al río. Espero que tengan muchísima cultura ambiental, que cuiden nuestro río, que si hacen un fogón en el momento de irse por favor lo apaguen muy bien para evitar incendios por las altas temperaturas, no botemos botellas plásticas ni de vidrio, recojamos nuestra basura y llevémonosla para la casa y cuando pase el carro de basura en nuestra casa la sacamos, no dejemos esa basura en el río, no seamos mugres con nuestro río Ariari. Roberto Toro, Secretario Agropecuario y de Medio Ambiente de la Alcaldía de Granada, reitera la invitación a cuidar el medio ambiente y mucho más en el Festival de Verano. Los invito a que disfrutemos las vacaciones, que disfrutemos todo este verano, en especial el Festival de Verano, que es el fin de semana de Reyes, para que disfruten de esas aguas cristalinas, pero cuidando del medio ambiente. Igualmente, llevemos una bolsita, recojamos los desechables, las botellas, los papeles, todo lo que utilicemos y llevémonoslo para nuestros hogares. E igualmente, insisto, si hacen fogón para hacer su zancocho, su asado o lo que vayan a hacer de comida, por favor apáguenlo al momento de salir de la playa. Un feliz día, que Dios los bendiga, que Dios nos bendiga. Muy amables.